¿Qué tal amigos de Siete Novenos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Un programa que nos gustaría, sirva para hablar de fútbol, pero con tanta cosa que pasa fuera de las canchas, a veces es imposible, ¿no? Hoy dos jugadores han sido separados por no cumplir con los protocolos de sus respectivos equipos. Uno de ellos todavía de forma momentánea que es Patricio Álvarez, mientras se terminan de hacer las investigaciones, no sé qué investigaciones, la verdad, porque para mí el tema está súper claro. Y el otro, Sebastián Latorre, que no solo rompió los protocolos en Vallejo, sino que antes de llegar al club de Trujillo, ya había hecho lo propio con Cantolao. O sea, parejito el muchacho. ¿Cómo están muchachos? Un fuerte abrazo para ustedes, mi estimado Julio, Mauricio, Edward. ¿Por dónde empiezo? ¿Atacando o defendiendo? ¿Cómo utilizamos el tema? A veces la mejor defensa es el ataque. Es el ataque, ¿no? Yo lo que me sorprende es el chico este, Sebastián Latorre, lo conozco bien. Lo tuvimos un tiempo en Unión Comercio, un chico que ya visualizábamos si iba a crecer porque tenía las cualidades. Incluso personalmente lo entrené un tiempo en el círculo, en el círculo, dándole la información. ¿Por qué no confía en sus posibilidades? Conozco a su familia. Es muy buen muchacho y lamento de corazón que esté tomando el camino equivocado. Porque si fuera un mal muchacho con malos hábitos, las consideraciones de repente no serían las que en un momento un expreso. Ojalá pueda rectificar ese camino que a nada bueno lo va a llevar y que va a hacer sufrir a los que más ama, que es la familia, ¿no? Todavía está joven, pero la juventud no es para siempre, ¿no? Y lo de Patricio, no vi conductas, ha sido en su momento jugador de selección. Muchachos, la correcta creo hasta antes de este evento y que ojalá las famosas investigaciones arrojen como resultado simplemente una alerta para que se siga conduciendo porque hasta este momento tenía la hoja de día limpia y es lo que se quiere siempre en el círculo profesional. Hola muchachos, ¿qué tal? Julio, Julio, Eduard. Bueno, sí, creo que hay una tendencia, ¿no? Los clubes están siendo consecuentes con ciertos actos. Hemos visto lo que hizo Bois con Adrián Cela hace unos días, ahora con esta ratificación de salida de la Torre de Vallejo, ahora haciendo lo propio Sporting Cristal con Patricio Álvarez como ya hizo en su momento con Bois. Porque hoy en día los jugadores tienen que tener empatía, todos deben tener la misma empatía para poder participar con el resto, ¿no? Y creo que lo que han venido haciendo y visto y reflejado incluso en medios de comunicación habla de un castigo pertinente en estos momentos donde creo que los clubes ya no van a ser permisivos con nadie, ¿no? Patricio Álvarez, que inicia siendo portero con Roberto Mosquera, lo sacan, digamos, o lo apartan por un tema de salud y ya viéndose mejorado de la misma, vuelve a caer y con estas imágenes que dan a entender de que no le importa nada. Porque si ya tiene un mejor descuidarse porque está con gente. Sí, ¿qué tal Mauri? Julio, ¿qué tal Julio César? Un gusto. Un abrazo con todos, para todos. Yo no sé si hay sensación de pena, de bronca, ya hasta uno no sabe ni cómo sentirse cuando ve este tipo de situaciones que está pasando con estos chicos, ¿no? Y en caso de los repetitivos mucho más, lo de Torre, un tema que ya venía atravesando de Cantolao, también tuvo un tema médico, por el cual en su momento tuvo que ser también separado o aislado un tiempo tanto en Cantolao como en Vallejo. Y tener esta segunda o tercera oportunidad, poco tiempo que te da la vida, porque esto de que puedas, digamos, disfrutar del deporte que más te gusta y encima ganar dinero por ello y hacerte notar y ser feliz en todos los sentidos, llega un momento en que no te importa nada, ¿no? Y no te interesa ni tu salud, ni la salud del resto, ni lo que le pasa a tu equipo, ni nada. Entonces, yo no sé si por un momento uno siente bronca o pena por estos chicos y en realidad a veces uno dice, tal vez lo mejor sea no verlos por mucho tiempo en el fútbol para que sientan lo que realmente se están perdiendo, porque en realidad eso pasa, ¿no? ¿Cuánta gente no quisiera estar en ese lugar? Y no tienen esa oportunidad. Entonces, de repente, ahora ver que estos muchachos, encima que son reincidentes, encima que han tenido un tema médico de por medio, le vuelven a dar a la misma situación, entonces uno dice, no, no hay solución con ellos y lo mejor es invertir tiempo, dinero y muchas cosas en gente que realmente lo quiera y lo merece. Y es más triste, y es más triste, perdón Julio, y es más triste cuando tú conoces a determinados personas que no tienen una etapa fundamental de noción y la conoces como asimilando la información y después la cagan, hermano. Discúlpeme la palabra, pero te genera una bronca. O sea, cuando la responsabilidad se convirtió, se convirtió en irresponsabilidad. Y eso sí, a lo que tratamos de ayudar a las personas, sí genera mucho malestar y tristeza, claro está. Y da bronca y yo no le veo cabida a la pena. Para mí no hay cabida a la pena porque hoy en la situación que vive el país tenemos una cifra de 3 millones de personas desempleadas. Eso nos podría dar pena porque hay gente que no puede llevar ciertas cosas a sus hogares. Acá tenemos a jugadores de fútbol que tuvieron la suerte de que se pueda reactivar la industria del fútbol y cometen torpezas. Encima, Sebastián Latorre pasa de Cantolao a Vallejo y te aseguro que tal vez con una mejor propuesta económica. A un club serio, no digo que Cantolao no lo sea, pero a un club con pretensiones importantes también. Tienes la oportunidad de un momento difícil para muchos de tener adicionalmente una oportunidad de trabajo, habiendo tenido un error ya. Y hoy, y tropiezas de esa manera. Y en el caso de Patricio Álvarez, está en un club al que cualquiera quisiera llegar a Cristal. Hay muchos que llegan y no se quieren ir inclusive. Y lejos de haber sido aislado en su momento por un tema de salud, perdió el hambre. Porque si a mí me aíslan y veo que hay un jugador como Solís haciendo la competencia ahí y que yo soy parte de la selección, pues regreso y regreso más fuerte para no perder ese espacio. Pero mientras tanto, no, estoy haciendo de mi vida un carnaval y empiezan los problemas. Pero lo que yo quiero llevarlos por una pregunta, porque ha sido Ray Sandoval, de distintas maneras, pero han sido varios casos. Ray Sandoval, Adrián Cela, y ahora estos dos chicos, Álvarez y La Torre. Todos sancionados. Yo creo que al final lo de Patricio Álvarez, conociendo a Roque, igual va a ser separado. O por lo menos Celeste no lo va a tener en cuenta. Pero hay un caso que fue primero, que fue el de Norberto Solano a inicios de todo este tema de la pandemia y la Federación Biengracias. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que se da? Porque no estoy midiendo la dimensión de cada una de las faltas. ¿No? Porque habrá una más grave que la otra, pero todas son faltas y todas rompen protocolo. ¿Por qué la Federación toma una decisión y los otros clubes otra? Bueno, sí. Creo que es tema de momentos, ¿no? Me imagino que de repente si lo agarraba en esta ola, creo que lo separaban. Sí, si no, no es consecuente. Si no, no son consecuentes. O sea, yo creo que sí lo hubiesen movido. O de repente, si hubiese sido esta semana, imagínate, cuando de repente todo este caso estaba en el centro de la tormenta, creo que hubiesen tomado una decisión más drástica y hubiese sido la desesperada de la Federación. Hubiese sido la desesperada de la Federación. Yo creo que tiene que ver con el momento. Si hubiese pasado algo, a Solano le dijeron ya. Julio, te hago la pregunta. Si lo de Solano pasa mañana, si lo de Solano pasa mañana, lo encuentran en una fiesta, ¿no lo mueven? Yo creo que sí, de todas maneras. Lo sacan de cargo. No, ya, que sería mañana, puede ser hoy o puede haber sido ayer. Pero es que no es un tema de fechas, creo yo, de momentos. Es un tema de datos. De situaciones, o sea, sobre todo hace un tiempo, cuando esto comenzaba, creo que era mucho más riesgoso que ahora, ¿no? Porque ahora siquiera ya te permiten las cifras salir un poco, hacer tus cosas, no sé. Pero en ese momento, el tema era todavía mucho más sensible. Y repito esto, más allá de que haya sido hace un mes, dos meses, tres meses, es un acto de indisciplina como tal. Y es un acto de indisciplina, creo yo, de un miembro que en ese momento integra el comando técnico de la selección. Y en la situación en la que estamos, yo creo que de una u otra manera no ha dejado bien parado a la selección. Y ahora, no conozco el detalle, el contrato de Solano, y no sé si al final del mismo se le pensará renovar o no, como alguna oportunidad ocurrió con algún miembro del comando técnico. No, ya está ratificado en el lugar. Ah, entonces no es. Ahora, yo creo, como te digo, yo creo que ahora sí hay antecedentes. Antes no había los antecedentes ni de Cela, ni de Álvarez, ni de La Torre. Yo creo que sí tiene que ver. Yo creo que si Solano lo hace hoy día, o lo encuentran mañana en una fiesta, lo borran del perdón. O sea, el que lo hace primero tiene el perdón total. Es que en ese momento podía pasar más caleta, como se dice. Caleta están pasando muchos ahorita, seguramente. Sí, seguramente, seguramente, seguramente. Pero yo creo que si fuera en esos días, creo que no tendría vuelta atrás la decisión. Por favor. Yo lo veo, Julio César, con la cabeza así como diciendo, ahorita algo va a decir, algo va a decir. Se está cargando la batería. Se está cargando la batería. Que cargue, que cargue todas las municiones. Me encanta, me encanta la forma como la juventud desafía la experiencia. No saben que la experiencia es la madre de la ciencia cuando uno, más que acumular experiencia, las asimila. Entonces, como hay muy poca gente que ha asimilado sus experiencias y creen que porque el ser importante va a tener el margen para, o mejor dicho, la licencia para hacer lo que se le paga en las pelotas. Y nada en la vida es así. Y pasa en todo orden de cosas. Lo vemos no solamente en el deporte, lo vemos en el fútbol, lo vemos en la política. Nuestra descomposición social parece ser irremediable. Y aquellos que creo somos minoría, que queremos contribuir en intenciones de cambio, como decía el gran Ale Valle, carajo, ustedes eran niños, todavía tú no habías nacido, Mauricio. A lo que realmente sabemos y queremos, no nos llaman. No nos llaman. Entonces hay que estar en el círculo de la pendejada, de la viveza, de la poca exigencia, de la difamación, de la división, de todo lo que el Padre dijo con una palabra santa, ¿no? Que hay que respetar el estado coprofílico que vivimos. O sea, a eso la gente parece que no les importa. O sea, ¿cuál es la razón de nuestro existir? Yo me podría poner a filosofar y absorbería el programa. Y no es la idea que yo lo absorba, porque todos somos importantes. Pero la experiencia de este servidor no es por las huevas. Así que hay que respetarla. Hay que respetarla, pues, ¿no? Entonces uno, o sea, yo he tenido la oportunidad de coludirme con dos aspectos. El de la viveza y no ser nadie y no alcanzar nada. O el de la disciplina que me permitió ser alguien y tener bienestar para este servidor y para su familia, que es lo más importante, que es el motor de tu existir. O sea, el ser humano no entiende eso. No entiende que todos tenemos el motor de nuestro existir en la familia. Y que para ser alguien o alcanzar algo hay que seguir una pinche línea, como se dice en México. O sea, eso no se entiende. Esa excusa de que no, pues, es que proviene de un extraño social humilde. No, pues, es que juega bien, por eso se le deja pasar. No, es que, oye, es diferente, pero no entre no, pero juega. No jodan, pues. Entonces no pretendan ser los mejores, hombre. No pretendan ser los mejores, por favor. Conocemos el mundo de la competencia. Ya basta, hombre, basta. Mira, yo pregunto algo, ¿no? ¿Qué pasa si mañana Gareca dice que no llama a Álvarez porque da su inconducta y demás? ¿No se expone a que le digan y Solano porque sí? Sí. Por eso. Sí, seguro. Y este puesto es un hecho, ¿no? Mira, yo creo que... Rompió un poco su regla ahí él mismo, ¿no? Con el tema Solano. Él ha roto la regla ahí ahí. Sí, él mismo y antes que él, porque si Gareca puede decir, yo quiero que se quede, pero Oblitas también tiene, está por encima de Gareca, Juan Carlos también puede agarrar y decir, bueno, ¿sabes qué, Ricardo? Este, entiendo que tú lo quieras, pero no, pues no podemos dar ese ejemplo. Pero que Oblitas está por encima de Gareca, eso no, no, no tiene esa interpretación, ¿no? Y no debería estarla en ninguna de las situaciones. Es director deportivo de la operación. No es director técnico. El director técnico está por encima de toda la estructura técnica, ¿no? Pero, pero, director deportivo, por encima de Gareca me refiero al tema de la falta de Ñol. Si Ñol comete una falta, tampoco. No, es una falta administrativa, pero que corresponde al director técnico porque es parte de tomar la decisión. No es al director deportivo que puede sugerir, que puede aliviar el tema, pero yo como director técnico, jefe, jefe de comando, tomo la decisión. O sea, la estructura jerárquica, con todo el respeto que se merece la gente del fútbol, a veces se desconoce, ¿no? Y es tal cual lo estoy expresando. Como yo no puedo, como yo no puedo, director técnico, que sé cuál es mi posición, ser presidente del club. No puedo. Claro. O presidente de la federación. Cada uno tiene su responsabilidad. Pero tenga quien tenga que tomar la determinación en este caso, yo creo que era una falta igual para ser sancionada de la misma manera. Bueno, es una falta, es una falta, sí es una falta, pero que hay que, como se dice en este momento, hay que investigar. Y que si luego de... Y el fondo, que es lo que la gente pensante analiza, dice, oye, esto va contra el protocolo, esto va contra las normas y reglas de conducta, esto va con el tema ejemplar, contra, ¿no? No pasa nada, déjala pasar, pues seguimos siendo vivos. No, pero el tema, el tema de ñor, Julio César, es un tema mucho más claro, es más probado y comprobado y todo lo que se quiera por haber. O sea, ni investigación ameritaba eso, creo que quedó clarísimo, ¿no? Pero salir de la comisaría, el estadio en el que estaba y todo lo demás. Me parece que todavía es una situación mucha más clara, digo, entre comillas esto, que la de Álvarez y la de la Torre, ¿no? Creo al menos lo que pasó con el tema ñor, yo lo veo de esa forma. Yo no sé si más clara que la de Álvarez, ¿ah? Yo creo que sí, ¿ah? Porque la de Álvarez también se ve, o sea... Sí, pero en esta también salieron las cámaras. Es más, no fue el único personaje del fútbol que estaba ahí y a los dos lo poncharon y era claro que era una fiesta. Pero coincide, Mauricio, entonces, coincides en que si no era más clara que la de Álvarez, ameritaba la misma canción. Pero lo de ñor no fue fiesta. Lo de ñor no fue fiesta, fue una reunión familiar y una reunión familiar. La fiesta tiene una connotación diferente. No, pero Julio. ¿Qué es una connotación diferente? Julio. El protocolo, está bien el protocolo, está bien, yo entiendo. Pero cómo haces a Miguel, estaba un amigo de él también. Está bien, faltó las reglas al protocolo y respetó. Todo estoy de acuerdo, que haya sanción y todo estoy de acuerdo. Pero una cosa es una reunión de joda con los amigos, el grupo y laberinto y no tener más cariño. Y otra cosa es una reunión familiar donde estás dialogando, disfrutando de repente una comida, compartiendo una sonrisa. Estaban los hijos. Entonces es una manera, creo yo, de interpretar diferente, más allá del error. Claro está, más allá del error. Yo creo que más bien, en la de ñor tuvo que meterse hasta la policía a trepar a la pared por todo lo que estaba pasando dentro. Las bebidas, la música. Y en ese momento el estado de emergencia era mucho más rígido que ahora. Claro. Estaba mucho más rígido que ahora. Cuando sale ñor de esa casa, ya estaba en toque de queda. Claro. Claro. O sea. Que no era su casa. Yo lo que, a lo que yo voy es que yo creo que se tiene que medir todo de la misma manera. Porque si no, ¿cuál es el mensaje que se da? Bueno, bueno, recuerden, recuerden aquella frase universal, y lo dijo el burro, con la misma vara que mí se ha medido. Entonces. Qué muchacho, ¿eh? Qué muchachito, ¿eh? Entonces hay que ponerle alegría a este momento de tanta tristeza. O sea, hay que diversificar y darle una intervención. Hay que relajarnos, muchachos. Además, estoy de acuerdo con lo que Julio dice. Estoy de acuerdo con lo que Julio dice. A todos se deben medir con la misma vara. Por eso me vine a ponerle a su parte. Si hay una diferencia, digamos, es que en el caso de La Torre y de Álvarez, sí hay una reincidencia, ¿no? Y sobre todo porque han pasado por un tema de aislamiento, un tema médico, con más razón lo vuelven a hacer. Ahí sí tal vez habría una diferencia. Que hay una reincidencia o un peligro mayor después de lo que han pasado, ¿no? Y que pueden, es más, hasta poner en riesgo a sus compañeros, al resto de futbolistas que están inmersos en esto, ¿no? Eso sí tal vez por ahí hay una diferencia, pero no deja de ser un hecho que no se ha tratado de la misma forma, ¿no? Pero esa misma forma, Edward, de la que tú expresas, perdón, Julio, debe darse en todas las instancias de nuestra sociedad para encontrar una mejor respuesta social, profesionalmente, en todas. No es que un club como Cristal tiene una exigencia impecable y otros clubes acogen a los indisciplinados. Ya hay una agresión a la norma. Un irrespeto total, consecuentemente, no pide a la misma. Ahora, miren, la misma falta cometida por un alumno y por un profesor, ¿en cuál de los dos casos es más grave? El profesor. El profesor, ¿no? Y Solano, ¿qué es? Por fin coincidimos en expresarlo, Mauricio. Mira, lo dijimos casi... Y Solano, ¿qué es? A ver, si me dejo entender, ¿ya? Si me dejo entender. Para mí, una falta es tan grave como la otra. Todas son faltas graves para mí. O sea, en este caso todos han ido a ser castigados severamente, drásticamente. Pero yo lo que estoy diciendo es que de repente a Solano no le cayó, digamos, todo el peso de las miradas, de que la gente esté más pendiente de que sea castigado por el tiempo. Porque hoy en día, yo lo que digo, si hoy en día lo castiga, creo que no tendría salvación y simplemente lo sacarían de la selección, dejaría de ser el asistente e incluso participar en alguna de las divisiones menores de la selección. A eso es lo que voy. Pero para mí todas las faltas de todos los jugadores y también incluida a la de Solano son graves. Yo creo que sin importar el momento, todas las faltas tendrían que ser sancionadas de la misma manera. Yo quisiera saber, por ejemplo, si las faltas cometidas por Patricio Álvarez la hubiese hecho Yandesa o Raymond Manco, hoy sería portada a todos los diarios. Claro, la connotación también, la mediatez también es otro tema. La noticia, lo de Álvarez sale ayer en un noticiero y no es de las noticias que abre el noticiero, y además va por ahí, bueno, no es tan mediático, pasa por agua tibia. O sea, si hubiese sido Raymond Manco o Yandesa, hubiese estado en todos los programas deportivos, no deportivos, de espectáculos, ¿no? Porque el noticiero toca lo de Álvarez y no el bloque deportivo. No, no, no. ¿No? La noticia, claro. Y si hubiese sido Manco lo habla, espectáculos, deportes, política, todo. Entonces, tampoco, tampoco. Pero eso depende muchas veces de nosotros también. O sea, hagamos también un mea culpa en ese tema, ¿no? Que creo que merece un poco también nosotros la connotación que le damos a cada hecho. Como tú lo dices, a ver, si le pasa a Yandesa o le pasa a Raymond Manco, yo no sé si estuviéramos hablando mucho más de eso o desde cuándo que lo que estamos haciendo hoy. Entonces, es un tema que creo yo depende más del comunicador en sí, de los que nos encargamos un poco de esto. Bueno, me pongo, nos ponemos en ese grupo porque somos todos. Que del mismo, no sé, del mismo dehesa, del mismo futbolista, ¿no? Que ocurran cosas así que les demos esa connotación. Porque eso pasa, Julio, eso pasa. Es como las portadas de los diarios, ¿no? Gana un equipo de provincia, está puntero, pero no. Ganó la U y marcha octavo, pero como ganó, es portada. Claro. Le salió el corazón. La noticia... No, es que es así. La noticia perdió la U. La noticia perdió la U. Claro. No tanto a Novo Vallejo, a Novo Manucci. Hasta lo mismo. La noticia, claro. Sí. Bueno, ustedes lo están diciendo de manera muy puntual. No debe ser así, pero es. Ahora, yo creo que por lo menos muchos de los medios miran de esa manera. Mauricio, que todas son faltas, pero Mauricio, cuando tú dices que todas son faltas igual, por eso existe la tipificación de los hechos. Si no soy abogado. Hay que tener un trato igualitario. No es lo mismo una falta en el medio campo, sector muerto, que en el área. Pero en el área es penal. Yo estoy diciendo que la libró Solano por el tiempo. Solo la libró por el tiempo. Por nada más. Porque si hubiese sido hoy, creo que no hubiese tenido, como digo, una aportada. No, pero es como, a ver. Si Julio César habla de la falta, falta es falta, chiquita o grande, y se sanciona igual. Claro. Yo creo que ha debido ser castigado. Pero la connotación fue la misma dentro del área que fuera el área. O al borde del área. O en el medio campo. O en tu propio campo. O sea, todo tiene su propia lectura. Y nosotros, no queremos, no nos importa esa lectura. Queremos seguir haciendo lo que se nos pare en las alforjas. Y mientras eso no cambie. Mientras eso no cambie. Y no se genere la conciencia conductual de los seres humanos. Esto es irreversible. Desaparecemos nosotros y seguirá siendo lo mismo o peor. Porque revisen cómo estamos involucionando. Revisen cómo estamos involucionando. Entonces yo como quisiera tener un poquito más de fuerza para ajustar a la gente. A veces no te alineas, hermano. Porque todo esto es desafortunadamente de rigor. Porque hay gente que necesita cariño y felicitación. Y otros necesitan rigor. Es así. Desafortunadamente. Antes de ir ya al último tema rápido. Quiero agradecerle a la gente de Placenta Life for Men. Que nos ofrecen una enorme variedad de productos para caballeros. El shampoo que te deja el cabello espectacular. El relajante shower gel. El tinte que cubre las canas en tan solo 5 minutos. El gel. Y las ampollas que evitan la caída del cabello. Todos los productos de Placenta Life for Men. Los encuentran en Inca Pharma. Ya sea en sus locales físicos. O en la tienda virtual. Así que ya saben. Placenta Life for Men. Julio César. Aldair Rodríguez está muy cerca. De América de Cali. De Colombia. ¿Con qué equipo se puede encontrar? ¿Es el fútbol colombiano un mejor fútbol para un jugador como Aldair? Hoy sí. Hoy sí. Es un equipo organizacionalmente mejor estructurado. Jugadores hoy elegidos con mejores perfiles. Seguramente. Y han visto en él un elemento que tiene posibilidad de dar pase gol. Sobre todo se identifica con el gol. Tiene fuerza. Tiene potencia. Conductualmente el chico ha sido siempre correcto. Ha manejado un proceso al menos hasta hoy correcto. Y considera que, ojo, América es uno de los grandes del fútbol colombiano. América, Millonario, Juniors, Santa Fe. Son los que han escrito en la historia. Entonces va un equipo donde si ratifica. Lo que ha hecho en su mejor momento con el bien nacional. Podría representarnos con éxito. Que es lo que nosotros los peruanos queremos y deseamos para él. Mauricio, Eduard. ¿Qué piensan del posible paso de Aldair a Colombia? Creo que es un crecimiento para Aldair. Se especuló mucho durante los últimos meses de su salida. Y creo que va a una mejor liga que la peruana. Creo que ya hay buenos presidentes como el que mencionamos antes de Johan Fano. Llega, bien lo ha dicho, Julio César. Un equipo importante. Y esperemos que evolucione Aldair porque lo queremos en la selección. Creo que está dentro de la gama de opciones de Gareca. Va a crecer y eso es positivo. Creo que es un delantero que ha ido mejorando. Que le ha sumado mejores movimientos a su juego. Y esperemos que se pueda afianzar. Porque una cosa es llegar y otra cosa es que se pueda afianzar. Y mantener en una liga como la colombiana. Donde no tenemos jugadores. Y lo de bueno creo que le llega, como lo decían hace un momento ustedes. Para todo el momento. Yo creo que le llega en el momento preciso a Aldair. Si bien es cierto, el año pasado tuvo la posibilidad de ir a Chile a fin de año. Se habló mucho de lo de Chile, que lo llegan a llamar. Estuvo lo de Turquía, lo de España, lo de Colombia. Creo que le llega en un momento especial. Aldair ha cumplido creo mucho el proceso. De muy chico. Jugando por ahí un poco en Alianza. De ahí se fue a Arequipa. De ahí vino Trujillo. De ahí estuvo en Suyana. Ahora en Binacional. Ha pasado por todos los factores climatológicos. Y tipos de equipos, digamos, diferentes en el Perú. Lo cual creo que lo ha fortalecido. En el juego. Porque es un chico que puede jugar hasta de 9. O por la línea de ataque completa. Por los costados también. Y me parece que le llega ese llamado. O esa posibilidad que creo que es un hecho. En el mejor momento tal vez para él. Habiendo aprendido mucho en el camino. Habiendo tenido golpes muy duros también. En el camino. Y ahora tener esa posibilidad de consolidarse afuera. Creo que es la gran oportunidad en el momento preciso. Y después de esos golpes. La madurez es importante. Perdón Julio. Y después de esos golpes. Superar esa dificultad. Y fortalecerse. Ahí está su crecimiento. Sí. No. Y ahora. Ahí está su crecimiento. Porque cuando los golpes te debilitan. Chau. Desaparece. Irse al extranjero. Y seguir madurando. Y convertirse en lo que el mismo Gareca está pretendiendo. ¿No? Un jugador de selección. Sí. Claro. 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 Ojalá siga por el buen camino. Rapidito para terminar. Así. Una puntual. Toque. Corto. Mauricio. ¿Alianza o Estudiantes de Mérida? Mañana. Cinco y cuarto. Alianza. Alianza lo ganas. Por fin. Gana un partido. Y ya si no le gana a este equipo. Realmente. O sea. Sí, pero no. Lo ganas. Lo ganas. No va a tener técnico Estudiantes. ¿No? Por eso. No va a tener técnico. Lo va a dirigir por favor. Por WhatsApp. Por WhatsApp. Increíble. Eduardo. Tú. Yo creo que empata. Empata. Julio César. Yo voy a reservarme mi opinión esta mañana después del partido. Cuando uno da una opinión que trato de ser objetiva. Es mío. Me da esta opinión. Dice que soy anti-aliancista o no soy. No. Quiero evitar eso. Ya mañana después del partido analizaremos. No. Pero todos queremos que ganes. Todos queremos que ganes. Claro. Claro. Pero de eso que no quepa la menor duda. Somos peruanos. Amamos nuestro país. Consecuentemente nuestro fútbol y nuestros equipos que nos representan. Así que deseamos lo mejor. Mañana entonces analizaremos lo que fue el partido de Alianza. Un partido que creo yo no va a estar nada fácil. Por más que el equipo venezolano no juegue desde el mes de marzo. Y hoy analizamos el BIN nacional. Hoy para mañana también analizamos el BIN nacional. Sí, sí, sí. También, también. Ahora se nos fue el tiempo para analizar el partido BIN nacional. Pero mañana analizamos los dos partidos de Copa. Si es que Maduricio y Las Faltas lo permiten. No, ¿está bien? Sí, sí, sí. Ah, ok. Voy a decir todavía. Voy a decir. Dale, muchachos. Ah, ok. ¿Me avisas? Nos reencontramos mañana. Sí, sí. Dale, muchachos. No, mañana. Muchachos. Tchau, tchau. Valeu, vamos. Tchau. Tchau, tchau.